que el jefe Diego vuelve a la carga y después de insultar a Beatriz Gutiérrez, ahora llama a todos a levantarse en contra de López Obrador, y por eso mandó a asustarlo y amenazarlo con algunos personajes que aquí te vamos a platicar porque no es capaz de hacerlo de forma personal. Vamos a platicar de todo esto y por supuesto lo vamos a hacer con nuestro amigo Polo Puga de Política para la Banda. Quédate con nosotros en Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy me encuentro con mi amigo Polo Puga de Política para la Banda. ¿Cómo está usted? Mi querésimo Fer, no tan bien como tú hermano, pero aquí estamos echándole todos los kilos. Así es, así que les vamos a dejar en el primer comentario el link de alguna de sus videos para que puedan ustedes redirigirse a su canal Política para la Banda, checar todo su contenido en relación a la política nacional, darle like y suscribirse para que estén al pendiente de todo lo que sube nuestro querido Polo Puga. Ya lo saben, el primer comentario, Política para la Banda. Suscríbanse a su canal. Bueno, llegó el momento ahora de hablar de el jefe Diego que anda muy inquieto, anda muy comentócrata, ya se burló de doña Beatriz por su vestido, ya también ya está como que medio volviéndose un poquito loco, ya a veces felicita a López Obrador, a veces se le va otra vez en su contra, ya no sabe uno, pero bueno. La andropausia, síntomas de andropausia. En lo que va de hoy, llamó a la gente a levantarse contra López Obrador. Entonces, ¿cómo ve, amigo? ¿Reunirá aunque sea diez personas? Mira, el jefe Diego es un ferviente, arduo opositor directo, cantado del mandatario mexicano, pero también no olvidemos que tanto el jefe Diego como Felipe Calderón y Vicente Fox no han logrado entender esta transición de la comunicación, amigo, y están despilfarrando, vociferando a diestra y siniestra, que la verdad, no, no, diez personas no creo que lo esconde, se me hace mucho, ¿no? Como en Tijuana, cuatro. No, es que no han entendido, amigo, que ya no son los tiempos aquellos de los ochentas, noventas, que solamente era el noticiero a las diez de la noche, el estelar o el matutino, y que la información que recibía el pueblo mexicano era solamente lo que ellos señalaban. Así es. Estamos en otra época. Ya estamos en otra época y, bueno, dice, el pan nació contra los caudillos, es momento de que reviva. Entonces, ya ve cómo le encanta también este tipo de declaraciones, como que le hubiera gustado nacer en la época de la independencia, de la revolución, porque trae ese chip muy, muy metido. Mira, Fer, hay una cosa que sí hay que reconocer. Sí, el pan sí es la segunda fuerza política que está dentro del país. También no podemos demeritar y debemos de estar atentos y cuidados a ello. Esa es una realidad. Pero, oye, en toda la historia, dentro de la política mexicana, han tenido solamente en la vida política dos oportunidades de dirigir el barco, de traer el timón del barco. Lo echaron a perder. Lo echaron a perder. Es como el, es como si ellos hubieran manejado el Titanic, directo al iceberg, ¿no? Así, tal cual. Y bueno, te digo, bueno, acá veíamos cómo, y hablé de esto un poco más temprano, salió a decir que el vestido de Beatriz, seguramente le gustaba que la gaviota gastara los cien mil pesos en cada vestido para el grito, seguramente. Entonces, que por cierto, le estuvieron criticando el brazo a doña Beatriz, que porque se le movía mucho y que fuera al gimnasio. Ya ven que no, no encuentran otra cosa más que los detalles físicos. Pero eso sí, dice que le gustó el grito, un día dice una cosa, el otro dice otra, pero no dudaría yo que esté detrás de este mensaje de la famosa piloto que estaba incitando a lanzar un artefacto bélico contra la gente que estaba en el Zócalo. Al final de cuentas, obviamente no iban a lanzar nada, pero sí iban a ahuyentar a la gente, ese era el objetivo, para que dejaran a López Obrador solo, como quería Vicente Fox. Ya Interjet anunció que va a investigar qué pasó con esta supuesta piloto, que estuvo haciendo sus anuncios de que pues se iban a atentar contra la gente. Entonces, este tipo suele hacer eso, tan es así, que bueno, estuvo elogiando la semana pasada diciendo que halagaba la parte de cómo estaba López Obrador distribuyendo la riqueza. Entonces, desde ahí nos sorprendió a todos, pero al mismo, aquí está, reconoce a López Obrador por una mejor distribución de la riqueza, pero antes nosotros, incluso en la radio, habíamos mencionado esta frase donde dijo, por donde me busquen, me van a encontrar. ¿Qué vamos a encontrar, Polo? A ver, ¿qué vamos a encontrar? Una oposición desgastada, una persona que ya más que estar buscando hacer política, creo que el jefe Diego lo que realmente está haciendo ya es atacar públicamente de manera directa al mandatario mexicano como un pleito casado de manera ya personal que lo están llevando a la vida pública. Están realmente resentidos por todo esto que está haciendo el mandatario mexicano, los apoyos sociales, la distribución económica, el freno de tantas cochinadas en las que se vieron involucrados estos tipejos para favorecer. El otro día estaba blogueando en el canal de Política Palabanda que resulta, Fer, no sé si tú sabías, que Jumex y Sabritas le aportaron cantidades millonarias a la campaña de Felipe Calderón. Entonces, estos panistas, no cabe duda que lo he dicho y siempre lo voy a decir, está más conformado por un grupo empresarial que realmente por ciudadanos, por gente común que realmente busca una transformación o un progreso real ante la ciudadanía. Más bien buscan el poder para seguir haciendo sus negocios turbios, cochinero, en ese sentido, sentido, con libertad, porque pues al tener el poder, pues ellos, mira, como hemos visto en todo este proceso de la cuarta transformación, pues el pago de favores, mi compadre es el director de tal, hay que le firme. Y qué es lo que veo, bueno, pues un jefe Diego que está haciendo su luchita, que sí es una persona capaz con mucho conocimiento político, sí lo es, pero creo que la edad es lo que ya no le está ayudando y más que beneficiar a las nuevas generaciones dentro de la política, hablando en contexto general, viene perjudicando y pues quién, con un sentido de política fina, de ese elegante, quién se le va a querer acercar, oye. No, y más porque, bueno, todo el grito se dio de forma natural, pero sí, hubo muchas convocatorias a agredir a López Obrador durante el grito y bueno, realmente te digo, querían ahuyentar a la gente, con una posible noticia de atentado, estaban también queriendo asustar a López Obrador, porque de hecho ahí una mañanera mencionó el tema del infarto, recordó que, que bueno, cuando le dio, hace ya como 2013, que lo único que quería era, pues que se le quitara, pasara lo que pasara, así fuera con la muerte, o fuera con algún otro medicamento. Entonces, eso, eso lo dijimos también en la radio, cómo están viendo la forma de que le vuelva a suceder con tanto susto, porque alguien con problemas del corazón, o con un corazón delicado, no puede estar expuesto a sustos, noticias complicadas, graves, entonces, a eso le apuestan, ya los tuvieron como que preocupando con la cámara esa famosa que encontraron en Palacio Nacional, ahora con aquel joven que detuvieron afuera de Palacio con una mochila llena de artefactos bélicos, y luego también con lo que pasó el sábado, que estaban esperando que la gente le aventara de cosas, y ahora con esto del avión, entonces, para allá van, para allá van, de enfermarlo, de enloquecerlo, de que le dé el infarto, y por algo López Obrador lo mencionó en este, en este video, o bueno, en esta mañanera, entonces, por ahí va la cosa, el caso es de que, pues, este tipo va, va por todas. Y fíjate que, dato curioso, estaba haciendo una reflexión, pues no tan compleja ahorita que estabas desarrollando estos puntos, el jefe Diego es el único que le ha estado buscando atacar por ese lado, o al menos es como el más cantado, porque Felipe Calderón está haciendo más señalamientos de, de, diciéndole a todos, llámenme Boralas, que me encanta. Sí, 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 este, pues tontos, ¿no? Muy, muy tontos, que realmente está escupiendo para arriba, y ahí se queda para que le caiga. De la otra oposición, ¿quién más? Coltemo Cárdenas, pues, ay, de repente como que figura, pero el que sí está muy marcado por esta línea, pues definitivamente es el jefe Diego. Así es, y es de los peores, ¿eh? Fingir un secuestro, luego estar por ahí también participando con Ahumada, y bueno, es de los más siniestros, porque es amigo de Cárdenas y nunca lo ha negado, al contrario, lo ha aceptado, que es su amigo. Entonces, pues ya desde ahí sabemos que, de dónde, de qué tamaño es, es el, el ataque. Así que, pues, muchas gracias, señor Polo Puga, por estar aquí con nosotros de Política para la Banda, recuerden que en el primer comentario estará el link para uno de sus videos, y que puedan checar su canal, y se puedan suscribir a Política para la Banda, altamente recomendable, con lo mejor de la política nacional. Así que, amigos, pues nosotros llegamos al final de este video, déjanos en los comentarios lo que sea que opinan, dan nuestro like, comparten nuestro video, y suscríbete a nuestros canales, Política para la Banda y el Defensor de la Verdad. Nosotros somos Polo Puga y Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no serán libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!